Mácaran a Dios, me llamo Y Soto es mi apellido, vaya arte que yo tengo En los vuelos de un vestido, lo mismo canto por tiento Que Copla y Malagueña, unos fandangos de Huelva Y una sentía sata Mácaran a Dios, me llamo Y no me quiero olvidar, que en este pueblo ha nacido Se llama Torremolino, y para usted de contar Que mis ojos se despierten por la luz De tu mirada yo A Dios le pido A Dios le pido Que si me muero sea de amor Amadi, ¿cómo va a ser esta señora veladilla de San Juan? Bueno, ante todo daros la bienvenida y agradecer vuestra presencia Un año más en la Valle de Cantarranas Como viene siendo habitual que nos acompañáis Y daros las gracias Bueno, un año más la Asociación de Vecinos de la Valle de Cantarranas Organiza la tradicional Valle de San Juan Normalmente la Asociación intenta participar En todos los eventos Del pueblo de Torremolinos Principalmente en lo que significan las tradiciones del pueblo Ya me sé La exposición de las Cruces de Mayo Ya me sé La Brevena de San Juan Nuestra romería La ofrenda floral, etc. Y el propósito y el objetivo De estas fiestas Es realzar Realzar evidentemente estas tradiciones Y sobre todo Que los vecinos El vecindario cuente durante el año Con una serie de días Normalmente para que se reúnan Principalmente para realzar Las relaciones sociales Que los vecinos se relacionen Y contamos Para la Brevena de San Juan Contamos Como estáis viendo Con una actuación musical indirecto Con un dúo Los Potatos Con un servicio de barra Con precios populares Que bailaba sola Música española Y bueno Vamos siempre Uno a un lado Otro Uno a un lado Y vamos jugando con Con la gente Según lo que vemos en el escenario Según lo que vemos la gente La animación Y eso pues Vamos cambiando Paco Cuéntanos Un saludo 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 Un saludo